saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Ford Ascor RC Turbo que perteneció ni más ni menos que al ADD y que está buscando nuevos propietarios bueno, coincidiendo con el 25 aniversario de su trágico fallecimiento, se está subastando este curioso Ascor RC Turbo uno de los automóviles favoritos de la princesa Diana de Gales y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, este Ford Ascor RC Turbo es una unidad única y no solamente por haberse estrenado y utilizado durante diversos años por Diana de Gales precisamente los cambios que se le realizaron en él para adaptarlo a la princesa son los que lo transforman en único y bueno, Diana de Gales ya había mostrado su predilección por el Ford Ascor, coche del que tuvo solamente dos ejemplares uno de ellos un cabrio de color rojo con el que fue fotografiada en numerosas ocasiones y bueno los servicios de seguridad de la Casa Real Británica consideraron que no era un vehículo adecuado para la princesa y bueno, un techo de lona manual no ofrecía ninguna privacidad y la protección era escasa en caso de que alguien se acercaba a este automóvil bueno, en 1985 cuando ya era madre de sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique Diana de Gales escogió nuevamente un Ascor para su desplazamiento por Londres porque parecía ser lo que no le gustaba manejar en sus trayectos más privados de los grandes y lujosos coches que había a su disposición en el palacio quería un vehículo más manejable y ágil para la ciudad y se cantó nuevamente por el Ford Ascor pero en este caso por un RC Turbo la primera serie del potente modelo solo se fabricó en un blanco inmaculado y el servicio de seguridad de la princesa Diana de Gales pidió a Ford el vehículo en un color menos llamativo la marca lo pintó de color negro con lo que transformó en el único RC Turbo S1 con este color y bueno, también le cambiaron la parrilla delantera por la de cinco lamas que llevaron todos los modelos de aquella época en vez de la montura de... en vez de la que montaba el RC Turbo se instaló en la guantera una radio que utilizaba la escolta que siempre acompañaba a Diana de Gales una radio que aún conserva este automóvil bueno, Lady D.U. utilizó este coche hasta el año 1988 cuando fue devuelto a Ford Motor Company con tan solo... teniendo tan solo 6.800 millas lo que equivale de 1.900 kilómetros en aquel tiempo la princesa fue fotografiada en diversas ocasiones por las calles de Londres incluso llevando al príncipe Guillermo en el asiento posterior y bueno, este coche fue adquirido por un nuevo dueño y en su periplo de estos recientes 37 años incluso formó parte de un concurso promocional de XFM en Reino Unido lo cierto es que este vehículo llegó hasta hoy en día en perfectas condiciones casi de curso y teniendo solamente 24.961 millas lo que equivale a 40.000 kilómetros comprobados y certificados en las minuciosas revisiones que se hicieron en su historial de inspecciones y bueno, este coche sale a subasta en Silverstone Auction el próximo día 27 de agosto solo 4 días antes de que se cumplan 25 años de... bueno, ya se cumplieron esos 25 años del trágico accidente que le costó la vida a la princesa Diana en un túnel en París, capital de Francia el precio de salida solo lo conocen los interesados inscritos en la subasta pero seguro que es uno de los automóviles que causará más expectaciones y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, ya está listo